A pocas semanas de la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó, Abraham Serrano cumplió un sueño, subir este cerro sin que haya la presión del tiempo y de otros competidores. Conoció la altura más alta del país por primera vez. Este atleta sabe que la próxima será en la carrera Campo Traviesa el 17 de febrero. Una bonita experiencia conociendo el Chirripó. Siempre he querido conocer la parte más alta del país y por aquí me está dando una vuelta. Un lugar muy bonito, creo que es un lugar que todo tico debe conocer. Un lugar con unas vistas muy bonitas, un lugar espectacular. Pero este viaje también sirvió para ir analizando algunos aspectos que se tienen que tomar en cuenta el día de la competencia. En el caso de Abraham, el descenso. Para conocer y de paso entrenar un poco, preparando la carrera del Chirripó por la ruta de la carrera para practicar un poco lo que es el descenso, ya que es, por decirlo de alguna manera, el punto débil de mi persona en esta carrera. Entonces la idea es mejorar un poquito eso, ver cómo estamos descendiendo. Él es uno de los favoritos para dar la lucha este 2018 en la carrera campo traviesa al Cerro Chirripó.